Próximo sábado, ¿y en qué ha cambiado este Olympique de Lyon respecto al Olympique de Lyon al que os enfrentasteis a la final hace tres temporadas? Bien, nuestras impresiones, pues creo que será un partido muy complicado, muy combatido y muy igualado, ¿no? Al final, creo que se decidirá el partido por detalles y eso va a hacer del partido un partido muy bonito, ¿no? Por otro lado, creo que el Lyon habrá cambiado, pero creo que el gran cambio es nuestro equipo, ¿no? Por lo tanto, si ahora hay igualdad, creo que es más gracias a nosotras y está claro que Máximo respeta al Lyon porque siguen siendo un gran equipo y siguen siendo teniendo muchas jugadoras desde la final de entonces, ¿no?